La lectura de cartas semanal Esta es la lectura de cartas semanal. En el plano espiritual nos acompaña el ángel del sagrado corazón, que nos trae amor, sabiduría y fuerza en esta semana. En el plano mental, el ángel del silencio nos invita a callar nuestra mente para recibir los mensajes. En el plano material, el ángel de la estrella Sirio nos hace mirar hacia el cielo y encontrar en el cielo, en las estrellas, la respuesta. En el plano emocional, nos acompaña el ángel de la paciencia, para que tengamos calma y que tengamos paciencia en esta semana tan especial. Agradecemos a los ángeles que nos acompañan esta semana en la lectura de cartas, trayéndonos su más alta vibración en amor y luz blanca. Amén. Namasté. Gracias.